Hoy llego con ustedes a decirles que presento mi renuncia como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Lo presento porque lo más importante que tenemos los priistas es nuestra institución y nuestro instituto político. Porque no va a permitir que por una guerra mediática se esté tratando de dañar a mi partido que tantas oportunidades me ha dado. Lo hago también porque provengo del Estado que ha dado los mejores resultados al PRI a nivel nacional. Y lo hago también porque confío en un hombre que es de Esperanza de México, que es Enrique Peña Nieto.